La Tierra te cuesta La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana, La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Hacemos un pequeño resumen, pues también para no aburrirlos, un pequeño resumen para que ustedes lo, ahora sí, investiguen y puedan aumentar más lo que ustedes quieren saber de algún producto que es naturista o también de una hierba que le puede ayudar a alternar con el tratamiento médico y que no le pueda afectar. También lo consulté con su médico. Bueno, pues aquí estamos conduciendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, Alicia Cuellarreyes. Y gracias a nuestros patrocinadores, que son los principales. Gracias a la licenciada Susana Rosado, gracias al ingeniero Pepe Arana, gracias a la doctora Tere Rosado, que pues son nuestros directivos. Bueno, pues vamos a continuar promocionando la crema, ya saben, la de Curali, la crema que Magrax, que nosotros estamos promocionando para la reducción de medida, para mover la defecación, porque tenemos muchas personas, el intestino perezoso, somos muy estresados, no vamos a evacuar normalmente. Simplemente, aparte de eso, nosotros andamos muy movidos, tomamos muchos líquidos, a veces llegamos a retener y empezamos a subir de volumen, a engordar, que es un poco de agua, un poco de grasa, un poco de defecación. Bueno, esta cremita le va a ayudar en eso, no tiene que tomar un té, no tiene que hacer una tizana, no tiene que tomar ninguna pastilla, simplemente aplicarla y hacer sus movimientos, como siempre le he dicho, en círculo, en el abdomen, dejando el ombligo en medio, y luego en el colon ascendente, transversal, y la parte del colon que viene descendente. Y luego en círculo, en círculo, y toda la parte que va hacia atrás. Bueno, eso le va a ayudar bastante, porque usted se va a sentir relajado, si las chicas por ahí, la señora está menstruando, pues se lo aplica, le va a bajar la inflamación también, fíjese qué maravilla, le va a bajar la inflamación del vientre, ese vientre abultado, le va a bajar la inflamación de su útero, todo donde va a penetrar esta cremita. No es cualquier crema, en ningún catálogo lo van a encontrar, solamente en la marca Curali lo van a encontrar, pero ahorita ya su marca que va a quedar ya registrada es la de Quema Grax, pero es derivado de la clínica Curali, donde nosotros ahí mismo la preparamos. Es artesanal, totalmente artesanal, todo es naturista, todas las hierbas, las hojas, todas las cortezas van por ahí molidas en metate. Es muy bueno, lo único que aquí más que nada lleva es titomentol y alcanfor, lo demás es pura hierba, le va a ayudar bastante, lleva romero, lleva canela, lleva varias cosas que le va a ayudar mucho a desinflamar, a mover su defecación, si tiene un golpe también, fíjese qué maravilla, si tiene un golpe por ahí en la rodilla, en el tobillo, que está inflamado, póngaselo, fricciónelo así hasta donde aguante y póngale una bendita y ahí va a presionar ligeramente y le va a bajar la inflamación, porque le va a bajar la inflamación, porque le ayuda a la circulación. También, esta crema le ayuda no nada más para reducir la medida, también si hay una papada gruesa, o sea, muy colgada, muy pronunciada, igual y los masajes no son así, porque se le va a amontonar acá, se le va a colgar aquí y se va a ver fatal, entonces va a tener que ahora sí ir a ver a un cirujano plástico. Generalmente esto va para acá arriba, pero nos vamos hacia atrás, porque si esto lo estiramos, esta piel, este es como si fuera una telita suave, lo vamos a ir jalando hacia atrás, hacia atrás y esta parte hacia acá, para que esto vaya subiendo hacia los pómulos, esto se estire, porque si usted le hace esto acá, aquí se va a quedar, aquí se va a colgar y pues cualquiera no va a querer tener un montón de piel acá, que esta crema no le deja flacidez, esta crema le va dejando la piel pegada, pegada, pero precisamente se le va a amontonar la piel aquí, entonces tiene que hacerlo hacia acá, no va a llegar de esta parte hacia arriba, no, es nada más hacia acá, lo que es pura papada, para eso sí le va a servir, facial no, porque no es un producto facial, de una vez les voy aclarando, y para dar masaje, así como una masaquista, que vamos a friccionar, no, porque lleva muchos grumitos y se lastima la piel, entonces lo que tenemos que hacer es darle la frotación ligera, es un masajito ligero, pero vamos a estar como sacudiendo, como moviendo el intestino, moviendo, calentando la grasita que tenemos en el abdomen, en cadera, en glúteos para la celulitis, igual, usted va moviendo y se va quemando la celulitis de las piernas, si quieres emplearlo, pues también es mucho más rápido, si quieres bajar tus 4 centímetros, igual, vas a emplearte y vas a ponerte tu faja que acostumbras, o la faja que vendemos nosotros, y vas a sudar más, vas a comprimir, porque el cuerpo lo podemos amoldar de acuerdo a como nosotros queramos, o sea, lo presionamos, presionamos la piel hacia tejido, vamos haciendo que la grasa o el agua vaya moviendo, si vaya saliendo por defecación, por sudoración, y como aquí no se evita de que no comas, o sea, hay que comer un poquito más nutritivo, verdad, pero aquí puedes comer lo que tú quieras, en un té, pues si se te dice no comas eso, no lo otro, y como te pones la crema, pues vas botando los desechos que no requiere tu cuerpo. Bueno, pues ahorita les voy a dar un pequeño consejo también, vamos con conjuntivitis, ya ven que se nos hechan los ojos, la lagaña, este, el ardor, no podemos ver, la luz nos lastima, nos molesta, se irrita la vista, mire, tan fácil, tan fácil, el bicarbonato de sodio, una cucharadita cafetera en 100 mililitros de agua, o sea, un poquito que serían cuatro dedos, bueno, ahí lo van a batir y con eso van a dejar que se asiente, van a agarrar un goterito y se van a poner tres gotitas cada cuatro horas, tres gotitas cada cuatro horas dentro de la vista, o sea, se dejan caer sus gotitas, y eso le va a ir limpiando y se van a lavar con el resto, así suave, suave sus ojitos, los párpados superior e inferior y se va a ir desinflamando, le va a dejar de arder, le va a dejar de molestar, no van, porque a veces la miel yo la he usado también arde muchísimo y hay personas que se ponen hasta una gota de limón y eso es fatal, es agresivo para la vista, entonces arde mucho, entonces yo pienso que esto no le va a arder, no le va a molestar y se lo puede hacer desde que son niños, ya ve que también se llegan a contagiar, vamos en el urbano, en el camión, agarramos pasamanos, escaleras y personas que vienen contaminadas hacen lo mismo y ahí nos vamos a contaminar nosotros con los fluidos, esto le va a servir, es tan sencillo, pueden ir a cualquier botica, cualquier farmacia, denme una bolsita de, de qué sé yo, un paquetito de bicarbonato de sodio y ya llega a su casa y lo preparan con agua normal del garrafón, del filtro y no pasa nada y se ponen sus gotitas, no tiene horario, no tiene este, hora, pues sí que sea en la noche nada más, en el no sé, se puede lavar tres, cuatro veces al día, como se vaya sintiendo y sus gotitas cada, póngaselo a cada cuatro horas, tres gotitas, tres gotitas y si está muy irritado, bueno, cada tres horas, pero eso le va a ayudar mucho, le va a desintoxicar lo que tiene ahí, porque la verdad nos contaminamos muy feo, arde mucho y aunque traigamos anteojos, lentes oscuros, es muy irritante para la vista, la vista es lastimada, no podemos leer y olvídese de estar viendo WhatsApp, olvídese de que si usted depende del celular para su trabajo, para sus ingresos, pues ya no la hizo, ¿por qué? porque está mal de su vista y al menos nosotros que estamos trabajando ahorita con los reflectores, pues con conjuntivitis, imagínese cómo se siente, va usted manejando, no puede manejar, ¿por qué? porque la luz de los demás carros le va a lastimar, entonces ese es un pequeño consejo, algo rápido, algo sencillo, aquí se trata de ser práctico y con la cosa natural, ¿qué le parece? bueno, pues por aquí tenemos una invitada, nuestra amiga Alvita Ballesteros, es estilista y nuestra invitada también, que es su modelo, pues también se llama Rosario Santiago, ellas se dedican a hacer limpieza facial, a hidratar la piel, a dar tratamientos faciales, porque en esta época nosotros contaminamos mucho nuestra piel, nuestros poros, ¿por qué? porque trabajamos, andamos en la calle, salimos del clima, al sol, al calor, el sudor, todo eso nos va lastimando, molestando, haciendo manchas en la cara, ellos manejan unos productos que pues tienen cosas naturales, no son productos químicos y yo aquí ya saben que se les presenta lo que son cosas naturales, bueno, pues bienvenida Alvita, buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por tu visita, gracias Rosario también por tu visita, buenas tardes, muchísimas gracias, un poquito más fuerte, buenas tardes, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, pues sí, nosotros aquí venimos hoy a invitarlos, nosotros estamos trabajando una línea de cremas, de maquillaje, todo natural, todo natural, es hipoalergénico, libre de parabenos, no contiene químicos, son a base de algas marinas, ácido hialurónico, de sábila, proteína de trigo, tenemos la línea capilar, tenemos línea de maquillajes, tenemos también la línea de facial, línea facial también, nosotros estamos trabajando los faciales, hacemos los faciales con las cremas todas a base de, todas son naturales, no nada de químicos, para desintoxicarnos, a domicilio, a domicilio, para desintoxicarnos la piel de tantos productos, contaminantes, y maquillajes que tienen mucho plomo, entonces nosotros estamos trabajando lo que es la línea de faciales natural, nosotros trabajamos a domicilio, hacemos faciales, hacemos una mascarilla de chocolate, todo es natural. Esa me dicen que está riquísima, que diga la piel muy bien. Sí, te hidrata bastante, te aclara, te quita las manchas, y nosotros pues, si se les ofrece, pues nosotros hacemos los servicios de faciales, tratamientos capilares también. ¿Teléfono? Sí, aquí está mi teléfono. A ver, no lo toma ahí, no lo toma ahí. Mi teléfono es 921-14-010-22. 921-14-010-22, ¿verdad? 22. ¿Algún otro lado donde puedan localizar o...? Pues nosotros trabajamos a domicilio, nos hacen la cita y nosotros vamos a su domicilio. Ay, qué rico. Les hacemos la demostración, así como hoy te hice un facial. Ay, sí, me traigo la cara toda fresca, hidratada. No, hidratada, ¿por qué crees que te invité? Porque aquí está el testimonio, ¿no? Ahí está el testimonio, ¿no? Sí, el testimonio. Hidratada, hidratada, sí, el resultado. Me siento así. A mí se me parte, todo lo que me han puesto, se parte, se me agrieta. O sea, sí, se cuartea y ahorita sudé bastante porque si viste, se anduve caminando y iba de un lado para otro. Y ya ahorita ya anduviera yo del escurridero, así se me escurre. Pero no, ese no es esto. No, para nada. El maquillaje. A ver si ahora sí agarra un novio. El maquillaje tiene colágeno, ácido hialurónico. No tiene. Es un maquillaje mate, da efecto mate, es aterciopelado, queda la piel, es resistente al agua, al sudor. Este, lo pueden usar, por ejemplo, ahorita. Sí, eso vía sudor, ¿eh? Sí, porque sudo mucho. Ahorita, en temporada de calor, de alberca, de playa, pueden maquillarse. Se echan el clavado y salen igual, ¿eh? Sí, sí, porque. Le voy a hacer la prueba de lápiz para que vean la resistencia del maquillaje. Este es, por ejemplo, el lápiz, el delineador que tenemos. A ver, no sé si ahí se aprecia. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ese lápiz es a base de cera de abeja. Como les decía, todo es natural. Todo es natural. Es a base de cera de abeja. Ustedes se delinean. Este es en tono café, pero lo tenemos también en negro. Ajá. Lo puedes usar en ojos, en cejas, como delineador de labios, como sombra. Tiene múltiples beneficios, este, usos. Y, por ejemplo, aquí le echamos el agüita. Sí, es que en el agua rápido se cae. No, y mira, le pasamos el papel. Ahí está. Y el papel, mira, completamente blanco. ¡Uy, qué padre! Y no se cae. Mira. Este lápiz, yo por eso. No, si es el que necesito, me cae, sí. Yo soy estilista. Y cuando a mí me hicieron esta demostración, yo dije, sí, yo dije, de aquí soy, yo quiero ese maquillaje. Yo lo empecé a trabajar. Empecé con maquillajes. Ahorita trabajo lo que son los faciales. Ahí está. Estamos trabajando duro con los faciales y este, y este lápiz delineador no se corre. No se corre. Este. Mañana vamos a estar en una expo en el Parque Independencia. Vamos a estar, este. De aquí de Cualzacualcos, Veracruz, ¿verdad? Sí, de aquí de Cualzacualcos, Veracruz. Este, a ver, este, Rocío les va a dar la invitación. A ver, Rocío. Bueno, buenas tardes. Este, sí, mañana estaremos a partir de las once de la mañana ahí en el parque municipal. Este, hasta las ocho de la noche estaremos en una expo bazar, sábado y domingo. Ahí les esperamos para que ustedes, este, puedan conocer la línea. Se estará exhibiendo y con gusto se les hace demostración. De once de la mañana a ocho de la noche. De once a ocho. Sí. En el Parque Independencia de Cualzacualcos, Veracruz. Así es. Ahí estaremos. ¿Y qué promoción tenemos para ahorita? Digo, para que, pues, si le llaman, pues. Pues, tenemos promoción, este, los sociales en cincuenta pesos, todos los que se comuniquen, ahí está el número, cincuenta pesos. Madre, así es cincuenta, después de doscientos, ¿cuánto cuesta? Sí, doscientos cincuenta pesos. Cuídate, cuesta doscientos cincuenta, se van a dar en cincuenta, no, si yo hago fila tres veces. Cincuenta pesos de promoción y, este, ahí está el número. Me paro y luego regreso y mando a alguien que haga fila. El teléfono de Rocío y el de una señora. Así es en las despensas. Este, ahí les hacemos su facial y les podemos hacer su demostración también de cosmético. Este. Este. Este está padre. Este. Este es el lápiz. Este está padre. Este es de los que más se venden ahorita en esta temporada. Ay, sí. Porque te puedes meter a la alberca. ¿Y ese en qué costo anda? Este cuesta doscientos pesos. Doscientos pesos. Entonces, trae su sacapuntas, trae aquí su sacapuntas. Ay, qué padre. Sí, es este, y aquí, hay en color café y negro. Ah, sí, trae sacapuntas. Trae su sacapuntas. Sí. Sí, lo puedes usar como sombra también, lo puedes usar como delineador de cejas, de ojos, este, y delineador. Este, manejan lo que es este pedicure, manicure, todo, 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 todo. Sí, manejamos también manicure, pedicure, este, también con la línea natural. Ponemos un exfoliante que es de cáscara de nuez, el exfoliante que aplicamos en el spa de manos, spa de pie, cáscara de nuez, todo es natural, todo es natural. Tenemos una crema que es a base de árnica, que desinflama. Es hidratante. Es hidratante, contiene sábila, este, desinflama los pies, las manos, la pueden usar. ¿Algún regalo para el público? ¿Uno, dos regalos? ¿Un regalo? No, o sea, por ejemplo, alguna limpieza o algún regalo por ahí. Pues ahorita ya pusimos la promoción, ¿no? En cincuenta pesos. Este, pues sí, les podemos regalar una mascarilla de chocolate. Sí. ¿Esa en cuánto está? Esa está en doscientos cincuenta. Ahí está, mira, regalo el primero que llame. Una mascarilla de chocolate. Esa le va a aclarar, le va a hidratar, es para quitar manchas, para líneas de expresión, desvanece líneas de expresión. Le va a bajar la piel de bebé. Sí, la piel de bebé, ¿no? No, no, o sea, sí, sí. Sí. O sea, que aunque tenga setenta años, la piel sigue siendo bebé, no, ya está más, está más delgada. Alicia ya probó las cremas. Sí, no, no, ya está riquísima, muy rica. Y es el maquillaje. Ya, como que ya va a empezar a hacer su alcancea para comprar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, porque. Este producto es muy natural. Nosotros trabajamos con productos naturales porque ahorita hay mucho cáncer. Mancha la piel. Mancha la piel. Mucha piel manchada. En la piel, entonces nosotros ahorita ya nos preocupamos por usar todo natural. Sí, es lo mejor, aunque se pague un poquito más porque el natural te va a salir más caro. Sí, es más caro, pero es un producto bueno que, por ejemplo, le voy a poner a mis ojos y no me va a irritar, no me voy a enfermar de los ojos, que luego nos ponemos lápiz de otras líneas, o sea, con plomo. Exactamente, con plomo. Y luego nos irritan, somos alérgicas y nos irritan. ¿Hasta en las cremas? En las cremas. Alérgicas, sí, o los labios todos. El labio es que es un área que cuando nos ponemos un labial y no sabemos, a veces ignoramos hasta dónde llega el alcance y resulta que es un área que en cuestión de segundos penetra la piel. Sí, rápido. Es un área muy sensible, entonces a veces no vemos esa parte, ignoramos que ahí penetra lo que es el plomo, infinidad de productos que son tóxicos. Sí, luego en el área del párpado del ojo igual, como va por dentro, a veces muy a la orilla, igual. O sea, va muy a la orilla. A veces se lo ponen abajo o más arriba, pero a veces hay muchos que acostumbran más a la línea, más adentro. Y también eso pienso que ha de afectar, porque pues si no es natural, pues afecta. Sí, claro. Sí, pues nosotros le hacemos maquillaje. Cabello, todo lo que es. Sí, también hacemos cortes, los faciales, estamos más enfocados. Maquillaje a novias, maquillaje a todo, quinceañeras. Maquillaje. Buenos precios, ya escucharon, miren, pues aquí tenemos unas chicas que son buenísimas, buenas, porque la verdad, a veces ellas me peinan también, bueno, o me maquillan. Bueno, pero pues ahorita fue la invitación para que ellas se den a conocer, las conozcan, vean, este, que van a domicilio, que no son cualquier persona, yo las estoy recomendando, para, este, usan productos naturistas y son muy buenas, ese tipo de, ahora sí, de, de, de cremas, de limpiezas. Las células muertas, pues, van desapareciendo porque activas y abres a la activación para que nazcan, salgan las demás, que están atoradas por ahí. Sí, en, hacemos un peeling, con las cremas hacemos un peeling, este, usamos una espuma, usamos el exfoliante. Sí, sí, riquísimo. Y antes de poner la mascarilla, abrimos los poros para que la mascarilla penetre. Sí. Y tenga mayores resultados. Bueno, y este, repíteme tu número de teléfono. Sí, este, mi teléfono es 921-140-1022. Y mi nombre es Alba y Rocío. Rocío Santiago, a sus órdenes. Tu número de teléfono. Es 921-2029-339. Bueno, pues, fue un gusto estar con ustedes. Fue una alegría de que, verás, este, nos vengan a presentar algo bueno, que se den a conocer, porque a veces así como de que te recomienda a alguien y no la conoces. Es que me dijo que es estilista, la conocí en la calle. Y más en faciales, ¿no? Ajá, y me dio su tarjeta. No, que no sea estilista y que llegue a robarte la casa. Pues sí, porque no sabes a quién vas a meter. Sí, claro. O sea, si ves que luego se reparten y a veces también hasta uno, por eso, este, uno se anuncia en otros lados, porque ya te conocen. Si das una tarjeta o das un tríptico, ya te conocen. Sí, tiene una garantía, ¿no? Pero así que nada más te dan una tarjetita. Muchas chicas o señoras se dedican a darlo, o jóvenes. Entonces, no sabes. Sí, sí, a domicilio. ¿A quién vas a meter a tu casa? ¿A quién vas a meter a tu casa? Sí. O sea, hay que pensarle. Sí, sí. Porque ya la mayoría no quiere poner negocios porque, por la renta. O la renta. Pues yo te agradezco la invitación. Pero no, pues adelante, adelante. La invitación y pues así como a ti, ¿no? Que te dije, te voy a hacer un facial a tu casa. Ya ves que por el tiempo andabas ahí poniéndonos de acuerdo. Pero hasta hoy, hasta hoy se dio el momento. De que no salgo de Cancún y vuelvo a regresar, ¿no? Sí, y te agradezco la invitación. Dentro de 15 días te haces un maquillaje aquí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, podemos venir a hacer aquí un maquillaje leve. O sea, sí, una demostración. Ándale, para que vean cómo va quedando, cómo se va a placer. Sí, en lo que tú estás en tu programa, yo puedo estar maquillando. Porque sí, el maquillaje es un poquito más tardado. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Gracias aquí a las chicas hermosas que están promocionando su talento. Lento, ese es su trabajo. Porque la verdad es que es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy hermoso. Porque tener paciencia para hacer un pedicure, o sea, el contacto con la piel. Que no le vayas a cortar personas muy estresadas, muy molestas, muy especiales. Y hay que tener un carácter muy bonito para poder convencer al cliente, ¿no? Para que confíe en uno, ¿no? Para que te tengan confianza y a lo mejor te trae clientela. Te vuelve y se hace adicto de que siempre seas tú. Y si no eres tú, pueden haber más en tu estética, pero nada más eres tú. Y si no se van. Bueno, pues gracias aquí a la licenciada Susana Rosado, a la doctora T. Rosado, al ingeniero Pepe Arana. Gracias a todos ustedes, a todos ustedes que están frente a su monitor, aunque no nos vean ahorita en vivo. Bueno, pero sí nos verán cuando esté grabado. En la semana nos encuentran y ahí sacan su resumen de lo que algo les gustó, ¿verdad? Comuníquense con las chicas. Son unas lindas personas, unas manos muy de seda por ahí para poder trabajar la piel. Yo ya lo probé y lo he probado ahorita muchas veces. Entonces, por eso fue también la inquietud de venir e invitarlas que se presentaran. Aquí en el programa de La Tierra Te Cura. Y bueno, pues desde Cualco Algo Veracruz, México, pues aquí se despide su terapeuta, Alicia Coya Reyes, ex cabo de sanidad, terapeuta también. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Gracias a Dios, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que Él es el que nos guía y nos rige. Bueno, pues hasta la próxima. La Tierra Te Cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La Tierra Te Cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Gracias. 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 Gracias.